Aquí está la super sensualísima Amaranta Solo un juego por vivir ¡Vámonos! ¡Ey! Y dice Y yo, mi vida te la vi Ya fue lo de estos años que no acabaste en vano fui de ti Mujeres engañadas con tantas mentiras engañó Entregamos el alma y solo nos usan para sus placeres Mujeres engañadas por hombres traidores que nada merecen Saliendo en sus trampas con presas atadas muriendo en sus redes Pero no, ya no Pero no, ya no Un vida especial se me va a valorar y hoy te pido a Dios Pero no, ya no Pero no, ya no Un vida especial se me va a valorar y hoy te pido a Dios ¡Ey! Un abuelo ya con un tamboril y dice Mujeres engañadas con tantas mentiras ya me ganas porque yo creí en ti Tu matarse, ilusión, se vi en amarte, solo sufrí Y el día no era nada mentir, solo un juego por mi fin Y yo, mi vida te la vi Ya muero de tus clases, tú te lo acabaste, pero no fui de ti Los que me han engañado, son tantas mentiras, engaños y de Entregamos el alma y solo nos usan para sus traceres Que les sea engañada por hombres traidores y nada merece Caliendo en sus tantas plantillas, las alas muriendo en su creer Pero no, ya no, pero no, ya no Tú me despreciaste, no me valoraste y hoy te digo adiós Pero no, ya no, pero no, ya no Tú me despreciaste, no me valoraste y hoy te digo adiós Y yo que te entregue todo mi amor De verdad sabrán, de mi corazón, sin ninguna condición Más sobre, mujeres engañadas como yo Romperemos las cadenas de la tradición Que los engañadas con tantas mentiras, engaños y de Que lleguen, que lleguen, que lleguen, que lleguen, que el alma y solo nos usan para sus traceres Que los engañadas por hombres traidores y nada merece Caliendo en sus sanzas con chistes atlacadas Muriendo en sus bebés ¡Oye! ¡Señores! ¡Oye, no dice! ¡Dígame! Parece un canto de color Pero no es más que un beso Te dije que fue cada esquina de mi ser Y yo pensaba que era poco Cuando te puedo sentirte ¡Oye, verdad! Ahora que te pasó lo mismo En la luz de siempre igual En la noche ayer Que te lo cuente y no es sincero Si no has sabido de ella Si a mí no me interesa Me siento por tu tristeza Pero tú aquí no regresas Yo recuerdo La noche ayer se lo que ojalá Desde que al vivo te hablo La puerta de aquí ya sabe No en la vida Ya que ya sabe No en la vida Porque de aquí ya sabe No en la vida Ya que ya sabe No en la vida No en la vida Ya que ya sabe Esa idea Mi corazón ya me ha borrado Que me ha borrado Que parezca un estilo de mal No, no, no quiere decir Que me volvís a amar y sonar De mi parte salvará Que me ha borrado Que me ha borrado Si no has sabido de ella Eso a mí no me interesa Lo siento Sin interesarme No, 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 no Yo no recuerdo Canto ya se lo que obra Desde que al mí no me abro La puerta de aquí Que sale y no me encanta Si a mí que pesada no es nada Si a mí que pesada no es nada Tengo que toda mucha molestia Me he borrado por estas áreas De mi herida que cansaste De mi completamente santa Que ya no soy manipulada Y es, no es la mentira despierte Y para el cuerpo de mis males Tengo a mi lado ¿Quién me quiere? ¿Quién más sabido? Si no sabes regalar Si a mí no me interesa Vete con tu tristeza Porque con el que no respeta Tengo que llorar a la zona Si caigo sentí en el plan Si no te abrirá en la puerta Si no sabido Pero es que ya si a mí no me interesa Lo siento como su tristeza Pero cuando quizás no regresas Yo no recongo La sombra se volvió La vez de peñar Y no te abro La pantalla Aquí que sale y no me encanta Aquí que sale y no me encanta Aquí que sale y no me encanta Tú eres soltero, ¿verdad que sí? No Dios mío ¿Qué artista va? Mira Primer artista que yo veo Que dice que es soltero ¿Tú eres casada? Casada no, pero sí comprometida Comprometida con ese público que está aquí Hey Señores Raymond quiere Espera, cuidado con lo que tú vas a decir No, que tú quieres hacer Me quedame la fea Porque te va a quedar la fea Va a ser tú Pero por qué la fea Si tú eres mi amiga ¿Eh? Vamos a morir especial Sí, sí, eso sí Vamos a darle un aplauso a Amaranta Es especial Es especial para este pueblo de tamboril Seguimos entonces Juan, Amaranta es tuya O sea, tú estás musicalizando O sea, la música Sigue, Amaranta Lo soltá Lo soltá Es sentir Tanto ser de ti Tengo el corazón sediento Se coincide aliento Y yo trataré de alzame Y yo trataré de alzame Pasar de amor Su perfecto en mi piel Sacar mi sabor Por algo de tus besos Y te juro que el tiempo Cómo recuperar, sentirás Lo que tu dolor prometo Darme abandono, es que no le importo Dejarme seguir en todo Con las sueltas y sueltas Y bajas en la lluvia y las sueltas Subirá, nunca, tú nunca lo dudes No lo dudes, y aunque tu subes O lo que sueltas y sueltas Y bajas en la lluvia y las sueltas Subirá, nunca, tú nunca lo dudes No lo dudes O lo que sueltas y sueltas Y me doy ¡Uh! ¡Ah! ¡Ey! Me llegó desde el 10 con el 6 El pueblo dice, sigue Y yo quiero seguirme Y abro mis ojos y veo un digno Y lucho por mi pueblo Lo hizo muy bien y se quemó a la marido El futuro en mi pueblo Hoy salió Hoy salió Hoy salió No sabemos que el futuro se funde Entra más a tu luz Ya no dudes No lo dudes Ya que tú subes No lo dudes Ya que tú subes No te voy a dejar el cielo ¿Qué es eso? ¡La marido! ¡Ah! ¡Eh! Lo que sube a devagar, mucho más mal está hecho Con maldad planificando la ansiedad Tú de pronto aprenderás y algún día llegarás Tu tiempo lo verás Por gran violino, agolino, lo que haces el futuro Tú sube, entra y baja y tú nunca lo dudes No lo dudes, aunque tú se sube ¡Otra mañolino! ¡Atra mañolino! El futuro se sube, entra y baja